... Ya estamos de regreso con todos ustedes en este último rato, esta última media hora que tenemos hasta las 11 de la noche y lo tenemos en la página, bueno, en portada hoy del periódico, se lo contábamos ayer en directo mientras sucedía en Nalda y en las páginas 2 y 3 del periódico no se lo pierdan porque es una de estas cosas que da gusto leer, es una crónica muy sabrosa de nuestro compañero Pío que estuvo ayer viviendo ese acto político de Pablo Iglesias y de otro montón más que cogieron el micrófono y que la gente estaba diciendo ya, pero bueno, ¿quién más? Que se callen ya, que salga el líder de Unidas Podemos que es al que queremos ver, no tan así, ¿no? Pero bueno, ¿qué viviste allí ayer? No, a ver, ayer lo que se vivió en Nalda fue... Para empezar, una cuestión, mucha gente, poca, las imágenes son reales. Claro, lo hicieron en Nalda, con lo cual tampoco era un sitio como para... bueno, en fin, es una molestia más que seguramente en Logroño hubieran llenado mucho más, lo que pasa que yo creo que Pablo Iglesias lo que quería era la foto de él en un pueblecito, ¿no? Y eligieron Nalda por alguna razón, yo creo que la... porque podrían haberse ido a Camprovín, cuyo alcalde habló, que es el único alcalde de Izquierda Unida, si no me falla la memoria, que hay en La Rioja. Habló, además gritó, y gritó. Además, profesor Cierta es simpatia, porque me parece que es un hombre muy entusiasta, que se mueve mucho por el pueblo, que organiza muchas cosas, pero sí, efectivamente, ¿no? Pero no se fueron allá, supongo que porque pillaba muy a desmano, luego buscaron una cosa así intermedia... Que estuviera cerca de Logroño. Hay otra cosa. Que estuviera cerca de... y luego sí, pero... Yo creo que hay otra cosa. Yo creo que esa es... Edith Pérez Alonso, que ha estado de médico en Nalda cuatro años, y que ahora se presenta al Congreso. Y que se presenta al Congreso. Pero aparte de eso, y en Nalda es un pueblo que se mueve mucho, está la Asociación del Coyetero, está... Es que es ella misma. Claro. Es ella misma. Pero yo creo que además les venía bien eso porque, en fin, era un sitio más fácil de ir que si iban a hablar de despoblación a Rabanera, que probablemente hubiera tenido mucho más sentido. A lo que voy es que... Y si pueden venir gente de Logroño también. A lo que voy es que, a la pregunta de si había mucha gente, lo que se ve en las sillas estaba efectivamente lleno, con gente del pueblo, con gente que vino de Logroño, gente que vino de otros lugares. Pero también me hago la reflexión de que si en el... Hace cuatro años llega a venir Pablo Iglesias a La Rioja, no se puede dar un paso desde que entras en Nalda. Y sin embargo yo pude pasearme por la plaza sin tropezarme prácticamente, salgo en el anillo central donde se ve ahí que estaban ubicados los seguidores. ¿Y sensación general del evento? Sensación general del evento. Pablo Iglesias, por ejemplo, me parece... Es una persona que es un orador, es decir, es una persona que sabe cómo electrizar a su masa, que sabe cómo elevar los ánimos, que sabe qué teclas pulsar, que es ágil de mente para responder, para estar dominando el cotarro. Ahora, también tengo la sensación de que... digamos, soltó el mismo mitin de siempre. Es decir, la España vacía mereció dos pinceladitas de su discurso un poco a vuela pluma. El resto fue el mitin de siempre. Y hubiera echado de menos que ya que estaba en Nalda y en teoría se iba sobre la España vacía, hubiera sacado Podemos, él, toda una serie de medidas para luchar contra eso. Y no el discurso que le he oído en Madrid, en Barcelona, en Cuenca, en Tarragona... Sí, el de la sanidad, el de los servicios públicos... Que es el discurso de Podemos, pero que quizá en esta ocasión hubiera merecido una... En fin, algo diferente. Bueno, pues estuvo allí Pío, nosotros se lo contábamos en directo y hemos tenido también la ocasión de extractar un poquito algo del discurso de Pablo Iglesias. Esto es parte de lo que dijo ayer en La Rioja, en Nalda. Ni los oligarcas, ni sus perros falderos envueltos en banderas nos van a dar ni media lección de lo que significa ser español. ¡Viva España! ¡Claro que sí! ¡Vivan sus pueblos y sus gentes! Que somos la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas en este país, porque los poderes van a presionar si dan los números para que el Partido Socialista gobierne con ciudadanos. Lo han reconocido ellos mismos. O sea, que nuestro país tiene una deuda con los ciudadanos que viven en los lugares que se han vaciado. No estamos pidiendo más que que se cumpla la ley. Muchas gracias por existir, Nalda. Muchas gracias por existir, Nalda. Bueno, el público entregado, eso sí, ¿no? Salvo unos que estaban ahí un poquito protestando, ¿no? Con las banderas de España. Pero fue una cosa muy... De hecho, yo al principio llegué y pensé esto la van a preparar con un ánimo provocativo para, qué sé yo, como se dice, arruinar el mitin. No, de hecho, se fueron de ahí inmediatamente. Cuando hablaron los teloneros ya no volvieron. No reventaron nada. Uno dijo viva España y a Pablo le sirvió muy bien porque la cogió al vuelo. Claro, ya la tienen preparada. Eso es. Así que no hubo así incidentes, afortunadamente, desde luego, de ningún tipo. Y sí que, no sé, para la primera vez que viene Pablo Iglesias a La Rioja yo esperaba algo más. Fue un discurso muy breve el de Pablo Iglesias. Yo creo que apenas 20 minutos. De hecho, hubo teloneros que se extendieron bastante más que él. Sí, sí. ¿Quién quiere continuar? Carlos, venga, va. Yo, como decíamos antes, no vi los debates de la tele. Quizá por eso sigo siendo... Indeciso, claro. Así no vamos a... Pero también es verdad que una de las 100 razones por las que no me dedico a la política es porque me aburriría enseguida de hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo que decía Pío, que ha soltado el mismo rollo que ha soltado en muchos otros sitios añadiendo un par de frases más o devolviendo alguna de las. De las frases, ¿no? Sin embargo, es verdad que leemos en el periódico todos los días, hay muchísimas páginas dedicadas a lo que han dicho los políticos, ¿no? Lo cual a mí me aburriría mucho salvo con alguna excepción como por ejemplo la crónica que ha hecho Pío, ¿no? Que eso me parece que es un ejemplo excelente de esa crónica periodística personal, divertida y que da toques costumbristas. Vamos, yo si Pío escribiera más seguiría el desarrollo de la política riojana mucho más todavía, ¿no? Y pues seguiría siendo indeciso, seguramente. Sí, ya no lo sé. Ya no lo sé. Y bueno, sobre el acto en sí, pues tampoco estuve allí, ¿no? Obviamente. Bueno, era la primera vez que visitaba en un acto político Pablo Iglesias desde que es líder, ¿verdad? De esta formación. Han estado otras, bueno, que ya no forman parte de Podemos. Ha estado Errejón, han estado otros, pero él no había visitado a La Rioja en modo político. Fiscal a la anécdota más divertida por buscar así un poco las cusquillas es precisamente lo que dice Pío al final del artículo, ¿no? Pues que Cantabrana intentó contactar con él, le pasó un papel y para conseguir una breve entrevista con él y no fue posible, ¿no? Y además creo que había un par de guardas de seguridad pendientes de que no... Nadie hablara con Pablo Iglesias que no tenía que hablar, ¿no? Digo por sacar algo así un poco más... Un poco de... Sí. Anecdótico. Un poco más anecdótico. Yo deriva de que la situación de Podemos en estos cuatro años en La Rioja ha sido un desastre interno, es decir, una batalla continua. Al final resulta que no han hecho primarias. El partido que más alardea de regeneración democrática no ha hecho primarias... En fin, por unas excusas ciertamente... Peregrinas. Peregrinas. Ahí estaba. Pedro. Bueno, primero le diría a Carlos que la indecisión creo que es un síntoma de inteligencia. Ah, sí. Discrepo, discrepo. Discrepo, discrepo. Yo no sé si discrepo. Entramos en debate. Y creo que tengo buena información sobre la de Analda en el sentido de que la mayoría de la gente que estamos viendo ahora en esas imágenes no era del pueblo. Que de hecho del pueblo había muy poquita gente. La mayoría eran foráneos. Estaba Sos Cameros también, que es una de las razones también por las que viene Pablo Iglesias. Inmaculada estuvo también participando, ¿verdad? Sí, sí. Y la mayoría de la gente, la gran mayoría de las personas que estaban ahí no pertenecían al pueblo. Era gente que todavía venía de fuera. O sea, es un acto que viene muy controlado desde fuera. Lo traen a Analda por eso, porque están Sos Cameros y por eso está Edith. Podría haber elegido Analda u otro sitio, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que la razón es esa en que, bueno, pues él quiere entrar dentro de lo que es el pueblo, ve que va perdiendo muchas cosas y ahora está vendiendo muy inteligentemente. la historia de que está con el pueblo, con el pueblo, pueblo, ¿no? Con la gente que es de abajo, con la gente que está ahí, con la gente sencilla, cuando no es cierto, porque la mayoría de la gente que estaba en ese acto no pertenecía al pueblo de Analda. Domingo, sensaciones también de esta sucesión de actos que estamos viviendo en la rioza. Yo estoy indeciso, pero sí que soy un escéptico respecto a muchas de estas cosas de la política. Y entonces, me sorprende las contradicciones en las que están todos los políticos y los partidos políticos, pero algunas son tan flagrantes como ayer decir viva España y casi enarborar la bandera española cuando antes de ayer estaba en Canarias y se paseó con la bandera independentista o del movimiento independentista canario que yo lo recuerdo además cuando era el M. Payac y estaba un individuo que estaba bastante, yo creo que, tocado el ala y que bueno, pues estuvo luego, lo tuvieron encarcelado, etcétera, un tal cubillo. Sí, creo que ya, que ha fallecido recientemente. Sí, fallecido. Y bueno, y el otro día pues estuvo en el País Vasco y también se puso con una bandera de la Icurriña, en fin, estas cosas que bueno, dice, pues es que usted o está con un lado o está con otro, pero esto es como el cura del pueblo aquel que decía, porque aunque estoy en el otro pueblo también estoy en este y al final uno dijo una bárbara y dijo, pues entonces, sus testículos caen encima de mi huerta, ¿no? Porque al final, claro, estaba con tanto, y estos están cada día, según les conviene, en cada sitio tienen que contar un discurso y yo creo que más acrecentado sobre todo en este tipo de partidos, en este caso concreto en Podemos, que tiene que bueno, que estar jugando pues a ser la izquierda más izquierda, el comunismo de alguna manera y bueno, incluso su propio discurso con el tema del que los bancos nos roban, la propia propaganda, que por cierto, me parece que está bastante conseguida ese anuncio que hace todo el fondo en negro, las letras en blanco y bueno, pues sí, evidentemente, primero, hablan de los bancos, yo creo que los bancos exactamente no son los que se llevaron la tajada más bien las cajas las cajas de ahorro y además las cajas de ahorro gobernadas o gestionadas por los políticos fundamentalmente del PP y del PSOE porque eran los que controlaban los gobiernos autonómicos de la mayor parte de los lugares donde se produjeron los problemas y al final, bueno, pues aquí están haciendo de la economía, de la economía de mercado y de todo lo que es la industria y de todo al final parece que todo eso es un desastre si no habla nadie de economía ya no, pero bueno, lo decía por cierto ayer el editor Esteban que hay que hablar de economía y hay que hablar de reindustrialización y tal, pero bueno, en ese debate las dos personas que pueden estar más cercanas a poder gobernar las dos hablaban de bajar impuestos que me expliquen por favor cómo vamos a bajar impuestos cuando la caja de la seguridad social por ejemplo está quebrada claro debemos un dineral cómo vamos a pagar las nóminas por qué no decimos de una repajolera vez que las pensiones máximas se van a bajar se van a bajar tardarán dos meses tardarán cuatro tardarán cinco pero se van a bajar se mantendrán como mucho las mínimas pero las máximas se tienen que bajar porque cuando tú no tienes en el bolsillo dinero suficiente para comprar esa leche no te queda más remedio que pedirlo y si lo pides tienes que pagar ese crédito y hay que bajar esas pensiones máximas pero él no dice nada pero de todas maneras lo que decía este España un segundo cuando yo venía a esta maravillosa tertulia pasaba un coche de estos de propaganda y ha dicho vota a España y yo me he quedado pensando vota a España y el que no vote a ese partido que tú estás anunciando ¿a quién vota? ¿no vota a España? a las Islas Galápagos o a... claro, es que a veces hacemos una propaganda que es increíble dice vota a España oiga yo no sé si le voy a votar a usted o no le voy a votar pero el debate está en esos términos suponiendo que yo no le vote a usted entonces ¿a quién vota? yo no soy español no vota a España y al hilo también del acto de Podemos en Nalda y en general de la manifestación de la otra vez a mí hay un cambio semántico que me ha dejado un poco mosqueado es decir ya hemos pasado a hablar de la España vacía a la España vaciada con lo cual ya damos por supuesto que alguien oscuramente la ha vaciado y entonces a mí eso me molesta porque creo que desvía el debate porque cuando tendemos a convertir todo en un cuentecillo de dragones contra damiselas pues nos perdemos de la realidad es decir alguien la ha vaciado alguien con intereses ocultos ha decidido que la sierra riojana sea despueble el lobo feroz claro pero a mí eso me indigna profundamente porque yo he estado en pueblecitos por ejemplo como Valdemadera donde la gente se ha ido allá porque la tierra es dura severa no hay quien cultive nada eso es un desastre es decir y se podía tolerar la gente echa de menos no los tiempos en que este pueblo tenía 500 habitantes ese pueblo tenía 500 habitantes no hablo de Valdemadera hablo en general de todos los pueblos de la sierra ese pueblo tenía 500 habitantes pero la vida era la mayor parte de miseria durísima y hay que decirlo así porque el romanticismo es bellísimo claro son todo ególogas la gente se ha puesto a hacer ególogas los románticos es maravilloso para escribir un poema pero en la realidad no lo que dice Pío tiene que ver con la retirada de esos 200 cuentos del colegio de Barcelona porque era de caperucina roja pero bueno esto es una pequeña pincelada hablando también de eslóganes a mí me parece que el del PSOE no está muy acertado este año lo contábamos la semana pasada muy equivocado haz que pase haz que pase yo creo que eso es un efecto de Spanglish que tiene algún asesor demasiado pendiente pero claro si yo fuera un contrincante buscaría muchos sentidos alternativos hablasteis de esto o haz que pase de largo o haz que pase de todo en fin yo creo que es peligroso ahí tendrían que haber concentrado más si llegado el 28 con las votaciones que parece ser y yo creo que va a ser así no hay forma de formar gobierno que no se ocurre ¿por qué no hablan de eso los partidos? bueno pues ahora que es una corrupción como hacen repetición electoral dice Ciudadanos líneas rojas dice el Partido Popular líneas rojas dice el PSOE líneas rojas el uno dice no con los comunistas el otro no con los fascistas el otro pero ¿qué lenguaje es este? ¿por qué no dejamos de llamar a unos fascistas y a otros rojos? ¿por qué no hablamos con un lenguaje mucho más sencillo y no nos tiramos los trastos de esta forma? yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que el gran error de esta campaña lo ha protagonizado Ciudadanos al marcar tan férreamente el veto a Pedro Sánchez y al Partido Socialista creo que eso a ellos mismos les está haciendo desangrarse por la parte del centro izquierda y de los votantes de centro izquierda que tenían que temen que dar el voto a Ciudadanos pueda suponer una posible alianza futura o por lo menos un determinado pacto con Vox mientras que por el lado de la derecha sin embargo pues alguien que es de derecha supongo que podrá encontrarse mucho más cómodamente con el Partido Popular o incluso con Vox que con Ciudadanos es decir para mí es el gran error estratégico de esta campaña que lo va a pagar creo muy caro Domingo interven sin problema pero Carlos quería apuntar algo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado Pío pero volviendo a la cuestión que dice Pedro también es verdad que en esos calificativos peyorativos no hay una no hay una simetría total por ejemplo creo que fue Irene Montero el otro día que dijo soy roja como mi casaca la gente de izquierdas no le importa que le llamen rojo incluso Zapatero decía que yo soy rojo se emocionaba diciendo que era rojo pero claro utilizar fascista para referirse al PP por ejemplo eso me parece que es demasiado insidioso para porque luego trae consecuencias como las que hemos visto que esta mujer Cayetana le hace muy scratch en la Universidad Autónoma de Barcelona o que arrimadas también en arrimadas en rentería en rentería claro aquí ya estamos empezando a confundir las campañas y la oposición sana que hay entre los diversos partidos que protagonizan diversas campañas con utilizar la violencia que muchas veces esa violencia claro si un líder no sé socialista dice que vienen los fascistas pues nos lo dice a nosotros nosotros ya sabemos que es parte de la retórica de la campaña pero claro ese mensaje luego se propaga y llega a un descerebrado y siempre hay descerebrados en el mundo nos guste o no nos guste siempre hay un descerebrado pero de alguna forma esa insensatez de plantear la contienda política en términos de descalificación y además tocando temas muy sensibles todavía decir que alguien es fascista lo malo Carlos es que eso es como decía una vez Pío eso es global hay un malestar difuso que usaste tú ese término hay un malestar difuso en los países occidentales que esa radicalidad es real y lo que pasa en España en Francia en Brasil en Estados Unidos en Italia en Noruega en Finlandia es así así como en un cierto espectro del ámbito político llevan a gala el ser llamados rojos me parece que es injusto calificar a otro espectro como fascistas eso es que yo creo que nadie se le tiende de rojo el famoso disco de cuando se simbran vientos nuestra obligación aquí en esta tertulia es comentar que el partido yo creo que el gran problema de la política española a día de hoy es la radicalización de posturas y que se pasa de la contienda dialéctica a los escraches y a la violencia contra las personas y a la violencia contra los contertulios bueno yo creo que todas esas eso no es casual o sea eso son estrategias políticas y están alimentando precisamente la radicalización de determinado tipo de ideologías o de partidos esto no es una cosa que yo creo que sea casual el que se pongan a decir que bueno por los fachas y de hecho entrando en tu duda y tu actual estado de indecisión al respecto al voto yo creo que es que hay mucha gente que oculta el voto pero no lo oculta el que dice como Adriana Lastra es que yo soy roja como mi casaca porque eso parece que es un plus de democracia o sea el que es rojo es más demócrata que el que es de derechas y entonces el que es de izquierda es más demócrata que el que es de derechas cosa que me parece absurda porque además realmente yo creo que hay un espectro por ahí por el centro en el que están confundidos parte del PSOE parte del PP parte de Ciudadanos no digo ya de Vox ni de Podemos pero que ese espectro no son gente ni de izquierda ni de derecha sino que son gente que bueno en un momento determinado puede estar más de acuerdo con una forma de hacer política de unos partidos que de otros por lo tanto estos mensajes y esa continua forma de meter insidia diciendo oigo ustedes que estos son unos fachas y tal al final es una estrategia política para enervar y movilizar creyendo que movilizan a determinada gente yo creo que incluso puede ser un efecto contraproducente es decir en algún momento puede llevarles a que mucha gente rechace el hecho de que les estén atanchando de fachas cuando se siente gente civilizada de centro normal y que dicen así pues ahora te vas a fastidiar y voy a votar a los otros insisto creo que es un tema de estrategia clara política para provocar eso y los indecisos no son tales es decir ese supuesto 40% de indecisos igual hay en mi opinión que yo no soy preciso además creo muy poco en las encuestas y en las estadísticas pero en cualquier caso a lo mejor hay un 30 o un 25% de gente que tiene decidido su voto pero que se lo calla porque decir oye usted yo voy a votar al PP o voy a votar a Vox les avergüenza decirlo delante de la gente porque le van a decir ah mira tú ya los vecinos le señalan bueno vamos a ir terminando el programa nos quedan 5 minutos y nos dicen desde realización 5 minutos tienes dos temas lista del Partido Popular en Logroño o Semana Santa en La Rioja y como este programa lo ven en toda la comunidad autónoma bueno pues vamos a terminar con la Semana Santa riojana y así ya aligeramos un poco el debate político y celebramos estos días también con ustedes muchos riojanos que se van a ir por ahí de vacaciones otros que se quedan y que disfrutan de las tradiciones del turismo de los pueblos Carlos ¿cómo observas esta semana que es un atractivo turístico también cultural religioso en nuestra comunidad o somos una región todavía que no aparece en el mapa de la Semana Santa española? hombre aparecemos en el mapa ¿no? hay acontecimientos bastante singulares singulares como por ejemplo la Semana Santa de Calahorra bueno la de Aquila de Logroño yo tengo que reconocer que no soy muy de procesiones aunque si me considero cristiano y lo tomo en serio pero la verdad es que las procesiones no me gustan pero entiendo bueno no es que no me gusten no las vivo demasiado no las vivo demasiado pero entiendo que movilizan a muchísima gente que igual el resto del año no pisan en una iglesia pero que se sienten tocados ayer por ejemplo pasaba yo por cerca de la iglesia de Santa Teresita a eso de las 8 y media 9 de la tarde que estaba a punto de salir un paso había gente que llevaba una hora esperando esperando a que saliera el paso estaba una gran muchedumbre y algunos de ellos emocionados que va a salir que va a salir y hoy mismo con la limpieza del Cristo que es yo creo pido una de las fotos tradicionales en el periódico mañana seguro que tenemos ahí esa limpieza entonces bueno creo que una foto muy bonita además ah si ya la has visto entiendo que es una manifestación de religiosidad popular muy interesante de hecho cuando hace unos meses el obispo de Logroño y la calzada organizó esto de UNTES este encuentro yo creo que se basó mucho en este tema en tocar ese corazón de los riojanos de su afecto y su amor por los por los pasos que tiene en cada iglesia entonces yo creo que es un resorte que está ahí y que a la gente le llega muy adentro yo quizá pues personalmente no me toca tanto pero pero bueno ahí está quería apuntar un tema en relación a esto de la Semana Santa primero que considero que son tradiciones que bueno es posible que hayan perdido una parte de autenticidad no digo toda porque hay mucha gente con mucha fe que realmente lo vive con sus sentimientos religiosos y que además se emocionan y se emocionan sinceramente concretamente la limpieza del Cristo y la gente que va a besar los pies del Cristo y salen con unos sobrecogidos de haber hecho porque bueno tienen sus creencias y yo en eso me parece que es súper respetable pero al mismo tiempo hay una corriente también provocada por determinados sectores o alas de determinados partidos que terminan también criticando el que se celebre en procesiones y se hagan Semana Santa voy a poner dos ejemplos muy breves uno el de Valladolid el otro día en una de las procesiones que salen creo que era una parte de los republicanos dentro del partido socialista los más republicanos que fue el 14 de abril que se enfrentaron allí diciendo que España mañana será republicana frente a una procesión que tiene pues su tradición y que tiene su recorrido y la otra es en unos colegios de Andalucía donde lo hemos comentado antes fuera de micrófono en el que había pues por lo visto desde hace años se celebran unas procesiones con los niños y llegaban unos padres no eran maometanos ni gente de otras religiones no eran españoles sevillanos o andaluces que llegaron allí y terminaron por no celebrar aquellos actos porque no les gustaba que a sus hijos les indujeran aquello cuando lo normal es que puedan decir oye usted yo mi hijo no quiero que participe en esto porque yo no soy creyente o lo que sea un minuto nos queda Pedro antes de acabar yo quiero terminar mi tiempo saliéndome de esto pues entonces Pío Semana Santa bien Semana Santa pero desde un punto de vista voy a ser muy breve solo medio minuto desde el punto de vista turístico del otro hay mucho que decir pero me voy a reprimir vale me voy a reprimir en buen sentido del punto de vista turístico el pasado lunes cuando ya era Semana Santa festivo en Madrid en Castilla y León por lo menos había muchos turistas en La Rioja estaba el monasterio de San Millán cerrado el monasterio de Santa María de la Real cerrado monasterio de Cañas cerrado así queremos atraer al turismo todas las iglesias que buena reflexión están abiertas pero quería terminar el Partido Popular es un partido demócrata luego no es fascista el Partido Socialista es un partido demócrata luego no es comunista o no es estalinista para dejarlo y en cuanto a la Semana Santa creo que sería un debate maravilloso para entroncar con lo que estábamos hablando antes de la Dama de París sería maravilloso porque creo que entronca muy bien y lo que ha dicho Pío es cierto creo que la Semana Santa ya no es tanto un hecho religioso por eso digo que entronca con lo de París sino que es un hecho social en otro sentido pero no tanto ya un hecho religioso rótulos gratitud a los compañeros técnicos a ustedes les deseamos felices días si van a tener vacaciones igual que a nuestros compañeros de Tertulia gracias a todos y nos encontramos en próximas semanas adiós